Con sólo una mirada Siente y tantas cosas que hay en ti Tus gestos, tu mirada en mí Que quiero saber Y tú te vas dejándome así Siento que me dices sin hablarme Que tan sólo tengo tu amistad Y que no es posible Y tanto tengo que decir Palabras que hay dentro de mí Que quiero gritar Y yo me voy Tan triste y sin decir Escápate conmigo esta noche Olvídate de todo Y vivamos este instante Escápate conmigo y con tus sueños Escápate conmigo y con tus sueños ¿Qué es lo que estás queriendo tú? ¿Qué es lo que estoy queriendo yo? Escápate Escápate conmigo Escápate conmigo y con tus sueños Y siento que me dices sin hablarme Escápate Que tan sólo tengo tu amistad Y que no es posible Y tanto tengo que decir Palabras que hay dentro de mí Que quiero gritar Y yo me voy Y yo me voy Tan triste y sin decir Escápate conmigo esta noche Olvídate de todo Y vivamos este instante Escápate conmigo y con tus sueños Escápate conmigo y con tus sueños Escápate conmigo y con tus sueños ¿Qué es lo que estás queriendo tú? ¿Qué es lo que estoy queriendo yo? Escápate, escápate conmigo Escápate conmigo esta noche Siento que me dices tantas cosas sin hablarme Escápate conmigo esta noche Tus gestos, tu sonrisa, tus ganas, tu alegría Escápate conmigo esta noche Siempre estás tan cerca y a la vez tan lejos Escápate conmigo esta noche Con su luna mirada me dejas y te vas Escápate conmigo esta noche Escápate conmigo esta noche Con tus pensamientos y con tus ilusiones Escápate conmigo esta noche Como tú lo sueñas y como yo lo sueño Escápate conmigo esta noche En una noche de locura, en una noche de ternura Escápate conmigo esta noche Escápate conmigo esta noche Deja tu pasado y vivamos este instante Escápate conmigo esta noche Escápate conmigo esta noche Escápate conmigo esta noche Escápate conmigo esta noche